¡Hola Galácticos! Bienvenidos a FreeVR. Hoy vamos a jugar Just In Time, que significa justo a tiempo. Es un juego en el cual vamos a hacer Flash o Quicksilver de los X-Men y vamos a poder movernos a mucha, mucha velocidad y de esa manera salvar a personas en peligro. ¿Cómo? Nosotros, como somos más rápidos que todo, podemos agarrar las balas, torcerlas, darlas vuelta, ponerlas para arriba, para abajo y salvar a nuestros clientes. Básicamente nosotros trabajamos para una empresa que salva vidas de personas en peligro. Y eso es lo que vamos a hacer en este video. Recordá que la gente de Virtual World tiene todos los headsets de realidad virtual que vos querés. Así que si estás pensando en meterte en realidad virtual, te dejo el link en la descripción del video. Bueno, es otro día normal en la oficina en la cual vamos a tener que rescatar cuál un superhéroe, cuál superhéroe, a unas personas que son nuestros clientes. Estos clientes necesitan ser rescatados por mí, que soy una especie de Flash, una especie de Quicksilver. No sé, soy demasiado rápido para este mundo, así que vamos a empezar a trabajar en esta oficina de superhéroes. Mi primer caso. Ok, a ver. Ok, tengo que salvar a mi cliente de una muerte segura por medio de este maleante, así que lo que vamos a hacer es darle play. Ok, fíjense lo que está pasando. En cámara lenta, este maleante, viene con un cuchillo. Este cuchillo no está bueno. Vamos a ponérselo acá. Y vamos a hacer el brazo, ¿no? Para que no sea tan... ¿Listo? ¿Está bien? Y ahí viene la policía. Y usted está a salvo. Usted está a salvo. Y gracias a nosotros. Gracias a Just In Time. Sí, estoy prestando atención. Lo que me está diciendo es que puedo agarrar esta bala y apuntarla de nuevo hacia el blanco. Malísimo. Le pegué en el centro. ¿Me van a disparar? Oh. Ok. Dice que le dispare a estos blancos sin... Uno. Este no me va a pegar. Este no me va a pegar. Y este se lo disparo de vuelta. Listo. ¿Viste? A esta velocidad, papá. Oh. Dice que tengo que salvar al siguiente cliente que se llama Ron Clamp. O sea, es claramente Donald Trump, ¿no? Voy a poner play. Oh, miren esto. Dice que tengo que salvar a Donald Trump de ser asesinado. ¿Lo puedo salvar con la enmienda? Oh. A ver. Oh. 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 Y le dispara a Donald Trump. Y yo voy a tratar de agarrar la bala. Pero hoy, hoy no llego. No llego. Lo siento, señor Trump. Donald Trump. Muevas el señor. Oh, le saqué la ropa. Le saqué la ropa. Ah. Oh. Le apunto la bala de vuelta al hippie en las pelotas. Boing. Ah. Funciona a muchos niveles. Ah. Y así acabamos de salvar al presidente Ron Clamp. Perfecto. Misión cumplida. Me encanta la... ¿Podés callarte la boca, tutorial? Bueno, ya estoy entonces listo. Porque hice las primeras misiones, que son las misiones tutorial, en donde me aprendo a mover rápido. Recuerden que yo puedo moverme a la velocidad de la luz, y eso hace que pueda hacer cualquier cosa, salvar a quien sea, de ser asesinado, asaltado, y otro tipo de cosas que no son convenientes que le pasen a nuestros clientes. En este momento, por ejemplo, tenemos un problema de ratas. Dice, la amenaza es, el Dr. Rodens, of Unusual Sight, dice, tiene ratas de un tamaño inusual que se han escapado. Vamos a ir a ayudarlo. Tengo un hacha. Tengo un hacha. Y sé cómo usarla. Vamos. A ver. Atrévanse, ratas. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Qué manera de matar. Bueno. Con el hacha fue mucho más fácil. Estoy protegiendo al Dr. con total eficiencia. Espero que no se me rompa el hacha y nada, ¿no? ¿Quedó una sola? Quedó una sola rata. No pasó nada. Voy a probarla, a ver qué hacía. Mirá, ahí viene. Ahí viene la rata. Ahí viene la rata. Y antes de que el profesor sepa, yo tengo el hacha preparada para salvarlo. Profesor, quédense tranquilo. Nada malo va a sucederle. Y he rescatado al profesor. Este juego me parece una genialidad. El único destino. ¿Cómo? A ver. Con estos. Vamos a agarrar otro de estos. Ahí va. Ahí va alguien. Ahí va alguien. Cae ahí. Cae acá. Cae acá. Por favor, te lo pido. Ahí va. A medida que van cayendo, yo les voy poniendo estos dispositivos de salvación para que cuando caigan reboten contra algo que no los haga daño. Bien. Ahí está cayendo uno. Ponemos este acá, que creo que está bien. A ver. ¿Está bien? ¿Va a caer bien? ¿Sí, no? ¡Oh! Ahí nomás te dije. Estuvo bastante cerca de caer afuera. Veamos. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¡Oh, listo! Misión completa. Cuando la gente está en peligro, me llaman a mí para resolver sus problemas. No tengo problema en resolver los problemas porque son problemas que hay que resolver. Siguiente misión. Escoltar a alguien en un puente. A ver. Tengo 13 marines que van a cruzar un puente. Y tendría que esperar resistencia bastante heavy. Así que vamos a tener mucho cuidado con lo que va a pasar en esta misión. Proteger a los soldados en uniformes azul. ¡Uh! They intend to cross this very dangerous bridge with or without your help. Ok. Voy a tener que proteger a estos, los del coso azul. Perfecto. Vamos a ver si puedo. El primero creo que ya lo... A ver. Ahí va uno. ¿Cómo esta granada? No. Esto no lo voy a poder usar así. Pero espera. A ver. ¿Alguien le disparó a... No. ¿Le disparó ese de arriba? Sí. ¿Sí? Mirá, mirá, mirá. Ahí viene la bala. Vamos a... Tomá. Pachín. ¡Oh! Le devuelvo la bala. ¿Listo? Le vamos a tirar la bala a este también. ¡Oh! Vamos a agarrar esta bala primero. Y se la vamos a devolver a este. Y estas balas. ¡No! Me acabo de pegar un balazo yo mismo. Vamos de nuevo. Vamos de nuevo. Vamos de nuevo. Vamos de nuevo. Voy a ser mucho más inteligente esta vez. Me pedí un balazo. ¡Oh, Dios! 2 destruidos, en no time, ok, vamos, vamos a continuar acá Y ahora, este que viene acá, este se la tiro a esa, esta bala se la tiro a este que está acá, que parece medio apagado, pobrecito, pero yo lo voy a reventar igual, no me importa nada, avancen muchachos, avancen, listo, tenemos 2, no le puedo tirar, ¿no eso? No puedo subirme de arriba tampoco, oh no, no, como los voy a proteger si vienen tirando un helicóptero acá, es un problema, ¿no? No puedo subir de arriba, la única alternativa acá es pararme frente a las balas, se vienen los misiles, este se va, listo, y acá voy a parar los misiles Tomá, directo al helicóptero, creo que la misión es un éxito, la misión es un éxito, la misión es un éxito, sí, papá, tomá, miren la explosión como se ve, los marines se acaban de ser salvados, pobre, este superhéroe, este X-Men, está al servicio del bien y de las personas que necesitan servicios, servicios del Cervaza, vení, dame esto, mirá, abajo tiene un top, ¿tiene tanga también? Tiene tanga, míralo, es una oficina un poco extraña, ok, no tengo problema con tus secretos, hacé lo que quieras, estás a salvo conmigo, excepto que te estás viendo todos, tiene frío, tiene frío, ¿ves? Pobre Acabamos de terminar el primer nivel de Just In Time, este juego en donde somos una especie de superhéroe, como si fuéramos Quicksilver de los X-Men, o Flash de DC, Flash, un personaje super rápido, básicamente, que puede moverse a una velocidad sorprendente, y de esa manera puede moverse más rápido que los eventos que están sucediendo, o sea, que si estás por un encallejón y lo están por atacar, yo voy a estar ahí para rescatarte antes de que nadie se dé cuenta de lo que está pasando, voy a estar moviéndome a toda velocidad, agarrando las cosas e invirtiendo la suerte del cliente para que quede con vida. Ahora, déjenme contarles un poco acerca de justo a tiempo, para que ustedes sepan si les conviene o no comprar este juego. Es una experiencia sumamente divertida y muy sencilla de jugar, la puede jugar cualquiera, incluso siendo la primera vez que está en realidad virtual, es muy fácil, está bien hecha, las cosas funcionan bien, el juego obviamente tiene un desempeño, ustedes vieron la gráfica que tiene, lo cual hace que el desempeño el juego sea súper fácil para cualquier máquina o para casi cualquier máquina, excepto que ustedes tengan un core dúo, ¿no? Y eso no va a andar, me parece. Pero básicamente es un juego que tiene un desempeño muy bueno y correría casi en cualquier PC que ustedes puedan tener. En cuanto a los controles, bueno, ya ustedes vieron que tenemos teleport y tenemos un teleport que te permite rotar en el lugar, pero también tenemos opciones de confort como, por ejemplo, la rotación de Snap Turn, que es importantísimo tenerlo en todos los desarrollos y juegos de realidad virtual, es una obligación, de hecho tiene que haber Snap Turn de forma opcional y este juego lo tiene. También tiene un teleport como el teleport que utiliza el robot Recall, un teleport en el cual al apuntar podemos dirigir hacia donde va a mirar nuestro personaje al final, también es una buena manera de locomoción confortable y también debería ser una opción en todos los juegos de realidad virtual, aparte obviamente de la locomoción libre, de la idea de poder movernos caminando libremente. El juego tiene una dinámica bastante interesante en la cual nosotros somos más rápidos que el resto de los personajes y podemos, por ejemplo, agarrar una bala, torcerla y enviarla de vuelta. El juego está a 14 dólares y está en el shop de Oculus tanto con el de Steam, es un juego muy interesante para poder divertirse un rato, tiene bastantes niveles y le van agregando en actualizaciones nuevos niveles. Así que les recomiendo muchísimo Just In Time, es un juego muy simple, una idea muy sencilla, con una gráfica muy simple también, pero está muy bien ejecutado y es muy divertido, ya lo van a ver, prueben Just In Time. Nos vemos en el próximo video, no se olviden de suscribirse, recuerden, dejen un like si les gustó el video, dejen un comentario diciéndome qué les pareció el video también, es muy importante los comentarios sirven para que nosotros sepamos qué es lo que ustedes quieren para el canal. Así que espero los suyos y nos vemos en el próximo video de FreeVR, hasta luego. Un saludo. Un saludo. Un saludo. ¡Suscríbete al canal!